¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Miren, ahora vamos a hacer unos retos aquí con el mero Josué Castro y el amigo que siempre lo apoya ahí con todo. Vamos ahora a jugar piedra, papel o tijera y quien pierda pues se va a comer un pedacito de limón y quien le ocurre más la cara, pues mal se la va a ir dando el empolgo pero decirles que vamos a jugar tres veces porque tenemos para tres si en las tres veces pierdes pues mala suerte Ya, le vayan tocando las tres veces a los dedos a Dios ¡No va a ver! ¡Vamos! 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 ¡Va a estar ácido! Miren que ya hemos hecho un videito poniendo chile con Josué jugando piedra, papel o tijera así que cuando lo vean, ahí dejen su like y si no lo siguen, sigan así que vamos a darle. ¿Qué tal? ¿Listo? ¡Listo, listo! ¡Déjale! ¡Más que listo! ¡Pruede! Vamos a poner esto por aquí para... Ahí está Ya bueno Vamos, usted cuenta Vamos ¡Piedra, papel o tijera ya! ¡Ah! ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Piedra, papel o tijera ya! ¡Y! ¡Ay! 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 ¡Ay, no, dejen que yo begués! ¡No voy a tener más! Me voy a comer este... Me voy a comer este... Me voy a comer este... y esta es el, este es el... Me voy a seguir... Esto está ácido... ¡Vamos, te va a tomar la cara! Eh, pero la cara es más esprimidita... ¡Y! ¡Dele, dele! ¡Cabo! ¡Vamos, vean! ¡Está tragado todo! ¡Dodo de cascara! Nos vamos después... ¡Vamos, pues! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vas! Sal, sal, no tiene sal Pero está amargo, está amargo, está amargo y ácido Estamos vellanos, perdónenme Sigamos jugando entonces Pero es que mire, también nosotros Nadie sabe que está el huevo a pecer y me toca eso No, porque le vamos a darte esto Dale, dale ¿Quién dijo miedo? Dale, dale, dale Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Ya te va a tocar, te va a tocar Ojalá que no, ojalá que no me toque Dale Vámonemos 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 Ya siento que soy yo Dale Espérate, espérate 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 Antes, empiezo Espérate Uno cada uno Uno cada uno O pueden, o Vaya, yo, yo, yo A esta mano, yo es grande Ustedes no deciden Dejámosle Dejámosle Viene el papel o la tijera Que es eso No, no, prueba la teletra Es que es que es la tijera Hey gente Cuanta pinta Cuanta tijera o que es La perrucho Mira el papel y la tijera Mira el papel y la tijera Vamos, vamos Salda Salda amigo Con salva Vamos 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 La cámara Mira la cámara Agüita Agüita de pichar Siéntela Siéntela ¿Ustedes? ¿Ustedes? Vamos Estaba corriendo Vamos Vamos Se nos ha quedado Pablito Se nos está librando Vamos Vamos Viene el papel y la tijera Ya Ya le gano a los dos ¿Cómo te hacen ustedes? No No Vamos Vamos Este ya ha comido Pablito no ha comido Así es que Pon esta fila para que coma Pablito Es que tiene que comer Tiene que comer Piedra, papel, tijera, ya Nadie, nadie Piedra, papel, tijera, ya No Vaya Pablito Vaya Pablito Con piquete Con piquete Y si quieres chile también Echamos 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 Ahí está Ahí está Vamos Vamos Eso 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 No la pierdes mucho Eso 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 Le pegamos aquí para que le pase Vámosle Vámosle ¿Qué sientes Pablito? Vámosle con chile Vámosle con chile ¿Cómo ven? ¿Si? ¿Si estaba bueno el chile o no? ¿Si estaba bueno el chile o no? Estaba picante Y ahora digamos de De comer chile Y ahora revuelto con limón Como que es uno más bueno Como que es uno más bueno para mí Y no para ustedes Pero bueno gente Este ha sido todo Espero les haya gustado el videito Y no olviden dejar su like Suscribirse al canal Buscar a Josué Castro ahí Para ver más videos así como este Porque este es el formato de él Y pues quisimos hacerlo algo así Al formato de él Y que ¿Qué dicen? Espero les guste el video Y Nos vemos Hasta la Próxima Suscríbete a mi canal Pablito SB